No sé por qué en este mundo hay gente sin corazón Para matar inocentes les sobra mucho valor Para matar inocentes les sobra mucho valor Aunque saben que destruyen los sueños de un lindo hogar Pero nada les importa, el bien o el mal es igual Pero nada les importa, el bien o el mal es igual A mis huellos lo mataron sin el hacerle su mal Si él era tan inocente y no tuvieron piedad Si él era tan inocente y no tuvieron piedad No se conformaron ellos con quitarle la vida Quisieron esconder su nombre, publicando una mentira Quisieron esconder su nombre, publicando una mentira Decían que era un guerrillero, más tarde y secuestrado Estaban tan confundidos por el gravísimo error Estaban tan confundidos por el gravísimo error Ahora la ley nos acusa de haber matado a un menor Por la paz y la justicia tienen que pagar su error Por la paz y la justicia tienen que pagar su error Por la paz y la justicia tienen que pagar su error